¡Muy buenas a todos chavales! Yo soy Vector07 y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de ARK. Hoy os traigo el tercer episodio de la serie que ya sabéis que estamos jugando completamente solo y os hago esta intro en cámara grande para agradeceros de corazón el apoyo que le habéis dado a los últimos dos episodios porque de verdad que ha sido brutal, estoy agradecido de corazón. Y nada, si seguís apoyando tanto las series en solo, significa que os gustan las series en solo o en dúo o tribus pequeñitas, en servidores más complicadillos y demás por lo que me he dado cuenta que yo siempre leo los comentarios, así que supongo que habrá que traer más así al canal. También chavales quería comentaros que dentro de poco voy a abrir un nuevo servidor de ARK junto a otra persona en principio, bastante top, que ya veréis que os va a hacer mucha ilusión, estoy trabajando en ello. Ya sabéis que ya no formo parte de ARK, me he salido de ese proyecto porque estaban pasando cosas ahí que no me estaban gustando, así que ya no tiene nada que ver conmigo. Pero estoy abriendo uno desde cero que de verdad os va a flipar, tengo mucha ilusión y muchas ganas, le estamos echando muchas horas. Así que nada, ahora sí que sí chicos, os dejo con el tercer capítulo, espero que lo disfrutéis, que le deis el mismo apoyo, seguirme en Instagram, que hay mucha gente que no me sigue en Instagram, no entiendo por qué. Y nada chicos, a disfrutar del vídeo. Un besazo. Vale pues señores, ya estamos aquí, un día más, lo último que visteis supongo que fue el raideo, porque fue lo último que guardé, lo último que grabé, lo guardé, lo dejé todo. Y aquí estamos señores, hoy tocan muchos avances. Tenemos que avanzar la base, primero de todo vamos a empezar recogiendo el metal, todo el metal que tengamos. Vamos a ir recogiéndolo, vale, que tenemos bastante aquí acumulado y vamos a ir a farmear más ahora. Tenemos un montón de metal, vale, ya estoy pesado. Y tenemos que ir recogiéndolo, vale. Tenemos aquí bastantes materiales en general, tenemos también en la bola bastante, en las cajas fuertes, pero tenemos que ir organizando todo. Todo el look que cogimos ayer, tenemos que organizarlo y empezar a defender esta base bien. Porque la zona sí es verdad que es difícil de reidear, pero la tenemos muy poco defendida. Así que ahora vamos a seguir haciendo balas, que ayer, bueno estos días, está haciendo alguna balita que otra. Tampoco he hecho muchísimas balas, pero está haciendo, mirad. Tenemos aquí 85.000 balas, hay que seguir haciendo, ahora voy a poner a hacer más. Y nos tenemos que poner a defender todo esto. Os voy a contar un poquito la idea que tengo de defensa, vale. Quiero llenar todo con plataformas, con mini medusitas por todas las zonas, vale. Es decir, medusita aquí, medusita allí, medusita aquí, medusita allí, tal. Todo lleno de medusas, vale. Ya que la zona después de subir el vídeo y tal, supongo que ya será reconocida y va a venir gente a atacarme. Quiero tenerlo bien defendido, aunque la gente ya vaya a saber. De hecho, ¿y esto? Lo acabo de ver, tío. A ver, un momento. Vamos a analizar esto porque es que me acabo de dar cuenta que tenemos aquí justo debajo una base, tío. ¿Cómo puede ser que me acabe de dar cuenta que tenemos debajo de nuestra casa, literalmente debajo una base? Y no es pequeña la base, ¿eh? ¿Cómo la tienen organizada? Tienen aquí unas plataformas construidas de una manera bastante cutre. Y luego tienen esto. Batipuelcas. Vale. A ver, no es la mejor base que he visto nunca, a decir verdad. Es difícil de reidear porque todas estas zonas son complicadas de reidear, pero no imposible. Tendríamos que limpiar a estos enemigos, ¿eh? Tendríamos que ponernos ya a preparar líneas y a preparar cositas, a tamear dinos y demás, para empezar a reidear cosas, ¿eh? Habría que reidear a estos porque con estos con tortugas solo no vamos a poder. Vale. Bueno, pues vamos para base. Vamos a defender nuestra base, ahora más importante que nunca, después de ver esto. Os lo prometo que no sabía que tenía esa base ahí debajo. La verdad, me acabo de sorprender un poco. Así que vamos a defender bien toda nuestra zona antes de que se nos complique la cosa. Y ya después empezamos a tamear diferentes líneas. Tenemos que ver dónde vamos a hacer la zona de crianza. Porque ya sabéis que en la radiación no se pueden tirar dinos porque se acaban muriendo. Así que tenemos que pensar dónde vamos a hacer nuestra zona de crianza. ¿Qué spot? Necesitamos un spot que sea más o menos grandecillo, escondido, para que no me lo peten mientras estoy durmiendo cualquier cosa. Y que sea fácil de defender. Es complicado, la verdad. Es algo bastante complicado. Vale, vamos a ir recogiendo también todo esto ya que estamos. ¿Vale? Vamos a pillar un poquito de metal. Y vamos a ir recogiendo todo esto para poner a hacer más balas. Ya que las balas va a ser importante tener todo cargado al máximo de balas. Así que vamos a ir cogiendo todo. Y ahora nos vamos a poner modo constructor. Vamos a hacer un recordatorio de todos los materiales que tenemos. Para ver que hace falta farmear o que no o que tal. Cemento tenemos bastante. Aceite tenemos. Cristal. Electrónico, bien. Elemento vamos sobradísimos. Vale, esto lo voy a coger de aquí porque me va a ocupar mucho espacio. De momento lo voy a coger. Vale, yo diría que nos faltan electrónicos. Nos van a faltar electrónicos. Tenemos, pero nos van a faltar electrónicos. Y polímero también. Creo que polímero también va a hacer falta. Pero bueno, de momento creo que tenemos. Vale, primero de todo. Todo este elemento vamos a ponerlo a hacer balas. Bueno, vamos a hacer primero las estructuras. Vamos a hacer 10 plataformas de acantilado. Vamos a hacer 30 marcos de trampilla. Pilares vamos a hacer un montón de pilares. Bien. Cimiento vamos a hacer unos cuantos. Perfecto. Yo creo que con esto ya debería estar todo más que listo. Sí, todo lo básico ya está hecho. Vale, perfecto. Vamos a hacer también un par de heavy más. 20. En las cajas fuertes, ¿qué tenemos? Vale, aquí tenemos algo de loot que sobró. Vale. Uy, tenemos aquí un montón de plataformas. Perfecto, perfecto, perfecto. Tenemos más planos de bala. Bien, bien, bien. ¿Y aquí qué tenemos? Aceite. Nada de materiales parece que nada interesante, ¿no? Uy, más torretas. Perfecto. Muy bien, muy bien. Tío, pues a lo mejor no nos hace falta ni farmear, ¿eh? Pensaba que iba a tener que ir a farmear electrónicos y cosas. Pero a lo mejor con un poquito de suerte no nos hace ni falta farmear. Mirad, elemento. Ya cae otra vez elemento. Y el de elemento. Perfecto. Vale, pues vamos a coger las estructuras. Que ya tenemos todas por aquí hechas. Pillamos los cimientos. Dejamos el cemento aquí. Cogemos los pilares. Cogemos esto. Cogemos las trampillas. Y pillamos las torretas. Vale. Y ahora, como he dicho antes, lo siguiente que tenemos que hacer es poner a hacer un montón de fragmentos de elementos, ¿vale? Es decir, balas para las torretas. Tenemos 2.400 de elementos. Pues vamos a dejar 1.000 de momento para eso. Y listo. Nos colocamos todos los materiales de construcción aquí debajo. Para ir un poquito más rápido. Y empezamos con la construcción, chavales. Lo primero de todo va a ser spamear la zona con plataformas de acantilado. Vamos a colocar todas las que podamos para tener la zona bien spameada. Mirad, ya aquí ya no puedo ni construir. Es un problema, ¿eh? Buah, no me deja construir aquí, tío. Uy, va a ser un problema lo de tener a esta gente aquí, ¿eh? Me va a dificultar mucho la construcción, chicos. Pensaba que no iba a ser tan problemático, ¿eh? Pero sí es cierto que las plataformas tienen mucho rango, tío. Va a ser un problema esto, ¿eh? Va a ser un problema. Mirad, toda esta zona no la puedo construir. Es una parte importante de la defensa esa zona, ¿eh? No me gusta, tío. No me gusta. No me gusta esto. No me gusta, la verdad. Pero bueno. Vamos a hacer otra de estas aquí. Otra por aquí. Y otra por aquí. Vale, yo creo que con esta defensa de momento ya vamos bien. Si conseguimos llenar todo esto que hemos colocado, yo creo que por aquí ya vamos bien. Saltaría una por aquí arriba y ya estaría. Perfecto. Y otra por aquí enfrente. Vale. Ahora toca la construcción. Es verdad, tengo que hacer generadores que se me ha olvidado hacerlos. Se me ha olvidado hacer varios generadores. Creo que tenía uno en la nube, puede ser. No tengo ningún generador... No tengo ningún generador tech por ahí. Debería tener alguno, ¿no? Me suena que me sobraba alguno. Aquí no. Aquí tampoco. No tengo ningún generador extra. Bueno, pues tendremos que hacer. Vamos a hacer unos pocos. Vamos a hacer... Seis. Seis generadores. Un par de torretitas más de estas. Y seguimos haciendo balas. Es súper importante tener esto haciendo balas todo el rato. No todo el rato. Hasta que nos quedamos sin elemento y nos tengo que ir a farmear más. Cogemos los generadores. Cogemos esto. También tengo que hacer cajas fuertes, ¿verdad? Se me olvidaba un momento. También tengo que hacer un... Tengo que coger un poco de elemento para los generadores. Voy a pillar tanto, pero voy a pillar... Voy a meter 50 por generador, yo creo. Para que no se me gaste nunca. Y tenemos que hacer cajas fuertes también para defender los generadores. Tengo que decir, chicos, que a pesar de todas las horas que tengo en el juego, mi punto débil, los que me lleváis viendo bastante tiempo lo sabéis, y los que juegan conmigo lo saben de sobra, es la construcción. Es decir, si tuviera que decir cuál es mi debilidad en este juego, es la construcción. Una de las cosas más importantes del juego, ya sabéis que la construcción del Ark es fundamental saber construir bien, pero nunca se me ha dado bien, la verdad. Sé evidentemente hacer básicamente todo, pero no... Pero porque ya llevo mucho tiempo jugando. Pero la construcción de verdad que es lo que peor se me da. Siempre tengo que hacer... Tengo poca originalidad, tengo... No me gusta. Además es que no me gusta, ni se me da bien ni me gusta. Pero bueno, como estamos jugando solo, nos va a tocar apañárnoslas. Vale, tenemos aquí esto. Vamos a hacer las medusas... No sé de cuántas filas hacerlas. A lo mejor voy a hacer solo esta de tres, y el resto ya le meto menos, pero para empezar meto una de tres. ¿Qué os parece? Hacer esta que es medio importante de tres, y ya el resto a lo mejor meterle un poco menos de filas. Tampoco quiero cargarlo mucho porque... A ver, sinceramente, es una zona difícil de raidear, ¿sabes? El que venga a raidear esto... Será porque se aburre mucho. O sea que tampoco tenemos que meter demasiado, demasiado empeño en... En defensa. Pero bueno, aún así, voy a intentar currármelo un poco. Yo no quiero que me lo peten todo, tío. La verdad, me daría bastante rabia. Que después de todo lo que hemos hecho, el trabajo que lo hemos metido y tal, nos acaben petando todo. No estoy metiendo cámara rápida porque quiero que veáis un poco lo que me voy a tirar haciendo ahora con todas. Quiero que veáis la primera como queda. Y luego ya el resto meteré cámara rápida o con cortes o lo que sea. Para que no se os haga aburrido tampoco. Ya que voy a hacer prácticamente en todas las... En todas las plataformas voy a hacer lo mismo. A la misma altura, perfecto. Y nos queda la última pata. Como si fuera esto un pulpo. Y luego ya llenarlo de techos, trampillas y completa. Y así hacer todas las que queramos hasta que nos aburramos. O hasta que nos quedamos sin elemento. Que esa es otra. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer son los marcos de trampilla. Que esto cada uno lo puede hacer diferente. Yo, sinceramente, lo voy a poner en dirección allí. Ya que mi base está ahí. Lo voy a poner en esta dirección. Aunque es un poco... Realmente da un poco igual. Tampoco es súper relevante. Hacia donde los pongáis o si los ponéis en medio. Tampoco es muy relevante, sinceramente. Pueden pintar que sí, pero a la hora de la verdad. Al que te reidea le da igual que estén mirando para un lado, para otro, para el medio o para atrás. Para meterle más defensas le podríamos poner cajas fuertes a los pilares. Pero ni me aburro tanto. Ni creo que sea necesario, la verdad. Yo creo que con hacer varias medusas como esta que estáis viendo o variaciones semejantes, yo creo que vamos bastante bien. Y listo. Vale. Así queda chicos, ahora mismo la medusa sin torretas. Una medusa sencillita, la verdad. Nada muy loco, muy sencilla, muy básica. De lo más normalito. Podríamos meter incluso otra fila aquí. Otra aquí en medio. Pero tampoco las quiero cargar muchísimo. Podríamos hacerlo, pero... A ver, lo hacemos. Que creo que ya es cargar lo demás, eh. Meterle otra fila a esta medusa creo que es cargar lo demás. A ver. Un poco cargadita, eh. Pero bueno, venga, va. Da igual. Si total, la más defendida esté supongo que mejor. Vale, ahora. División de torretas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a meter dos tech. Ya que el elemento es más fácil de farmear que las balas. No sé si es más fácil, pero... Sí, es más fácil, la verdad que sí. Y a la hora de la verdad molestan más. Vamos a hacer dos tech, una heavy. Y así en todos los marcos de trampilla. Dos tech, una heavy. Esto sí que lo voy a meter con cámara rápida porque si no dormís literalmente viendo esta parte del vídeo. Vale, ya tenemos la parte de arriba. Mirad cómo queda con la parte de arriba ya completa. Queda tal que así. No está nada mal. Voy a ir a por los shards antes de seguir construyendo para meterle balas. A ver si va a venir alguien a intentar petarnos todo. Y nos jode con poder completo. Vamos a pillar todas las balas. Ahora ir llenando torretas, aunque ahora nos pondremos con ello. Pero por si acaso. Y vamos a pillar también unas balas. Antes de seguir construyendo vamos a poner balas. A ver si va a venir algún gracioso. Nos va a meter un misilazo. Nos empieza a romper todo. Ahora ya las lleno bien. Las configuro bien. Pero de momento... Pero de momento los llenamos. Ya sabéis que las tech vamos a llenarlas absolutamente todas. Y que nos cueste mucho elemento. Farmeamos más. Les metemos las balas que van a llevar. No sé cuántas meterle por torreta. La verdad. No sé si meterles... 3000 por torreta yo creo que sería lo adecuado. 3000 balitas por heavy. Yo creo que es una buena cantidad. No son muchísimas. Tampoco son poquísimas. Creo que es una cantidad adecuada. Por así decirlo. No las voy a llenar porque es que entonces... Llenarlas yo creo que es demasiado. Me meto 3500 y ya está. Es que no las quiero llenar. La verdad me da toda la pereza llenarlas. Vale. Pues señores. Cámara rápida. Y voy a llenar los otros tres marcos. Vamos a ello. Vale. Pues señores. Ya estaría colocado. La medusa queda tal que así. Que no está nada mal. Ahora mismo está apagada. Evidentemente no queda tan guapa como encendida. Pero ya están todas colocadas. Siguiente paso. Lo siguiente que voy a hacer va a ser configurarlas. ¿Cómo las suelo configurar yo? No tengo una fórmula estricta que sigo siempre. Pero lo primero que hago siempre es... Enciendo. Copio los ajustes. Torretitas cercanas. Voy a ver cuál es el rango. Para que no me cambie la de arriba. Perfecto. La de arriba no me las cambia. Esto no lo podemos hacer siempre. Pero ahora mismo sí. Copiamos. Ya están todas encendidas. Y todas a... Supervivientes y dinos. Vale. Ahora lo siguiente. Para llenar las torretas heavies. Vamos a pillar una caja de munición. Que supongo que la mayoría ya sabéis cómo funciona. Pero aún así... Vale. Me falta madera. Tengo madera. Lo único que me molesta mucho de vivir aquí, tío. Es los terremotos. La verdad es que los terremotos constantemente me molestan, la verdad. Ahora tengo aquí un poquito de madera fúngica. El torremoto, cómo no, molestando para variar. Es lo más molesto que tiene este juego, tío. Mola mucho los terremotos al principio de cada server y tal. Pero luego es un coñazo, ¿eh? Luego todo el día el terremotito no veas. A ver. ¿Dónde está? Aquí. Caja de munición. Para llenar las torretas heavies. Las tech, ¿por qué no? Porque hay veces que aunque lo pongas al 100% en algunos servidores, las torretas tech o las heavies o algunas no se llenan. Porque cambian los stacks y... Bueno. Una paranoia. Así que las tech, cuando se pase el terremoto, cuando se quiera pasar, las voy a ir llenando manualmente. Que tampoco me cuesta mucho. Llego. Meto las balas y sigo. Vale, chicos. Las tech ya están todas llenas. Hemos gastado un montón del evento. Ahora vamos a tener que ir a farmear más. Pero bueno. Las tech ya están todas llenas. Siguiente. Colocamos la caja de munición aquí en medio, mismamente. Miramos el rango que tiene, ¿vale? Activar indicador visual para ver si completa. Sí, perfecto. Rodea absolutamente a toda la medusa. Y calibramos cuánto porcentaje queremos que llene de torretas. Vamos a poner que llene un 75%. Creo que es una buena cantidad. Un 80, venga. 80%. Ahora, vamos a por las balas. Que las tenemos ya aquí hechas. Hacíamos el inventario para llevar el máximo número posible. Y metemos todas las balas en la caja. ¡Pum! Caja completamente llena. Perfecto. 28.000. Y ahora que las vaya dividiendo. Cuando rellene todas las 28.000. Cogemos otra tanda y volvemos a llenar. Y básicamente el proceso este que habéis visto. Es el proceso que tengo que seguir ahora. No voy a hacer las medusas tan grandes como esta. Porque creo que no va a hacer falta. Pero en todas las plataformitas que veis. Quiero poner torreoncitos. ¿Vale? En esa de ahí que sí que está más lejos. A lo mejor sí que la hago grande de verdad. Y la hago una medusa completamente entera. Como la que se hace en la carna a veces. Y en principio después de hacer todas estas defensas. Estaría esto bastante bien defendido. Y ya nos podríamos centrar en líneas. Zona de crianza. Y demás. Así que nada. No sé si pondré cámara rápida o haré un corte ahora. Pero vamos. Que básicamente me voy a poner a hacer medusas como esta. Así que nada. Nos vemos ahora. Vale señores. Ha pasado un día desde el clip que habéis visto. Porque anoche lo grabé un poquillo tarde. Luego salí y no pude grabarlo entero. Pero he terminado lo que dije. Al menos de momento. Tenemos como ya sabéis la primera medusa. Que la llegué a enseñar. Tenemos por aquí una segunda medusa. Cubriendo más la zona de la derecha y demás. Y por último tenemos otra medusa. Todas con diseños diferentes. Como veis esta es parecida a esa de ahí. Solo que tiene dos en vez de tres. Y esta es un poco diferente. Ya que le he introducido. Espérate aquí falta una torreta por encender. Y a esta le he metido dos filas. Solo que trampillas por delante. Y también por detrás. Cubriendo un poquito más la zona exterior. Así que básicamente tenemos la base tal que así. Sinceramente muy defendido. Ahora mismo es bastante complicado. Tendré que hacer más. Quiero hacer otra aquí. Quiero hacer otra ahí. Es decir quiero hacer diferentes fobs. Pero bueno. Yo creo que así de momento vamos bien. No nos van a arredear esto seguramente. Es bastante complicado. Y hay que aburrirse mucho para arredearlo. Y bueno. Sigo haciendo balas. Tenemos aquí shards. Y ahora mismo que la base está más o menos defendidilla. Sabéis a por lo que vamos a ir ¿no? Vamos a meter metal en las forjas industriales. Que las tenemos sin hacer nada. Solo podemos dos. Luego farmaremos más metal. Y vamos a ir a tamear. Hay que empezar a conseguir líneas. De estego. De yo que sé. De arañas. De todos los dinos que podamos. Vamos a empezar con estegos. Y os iré diciendo donde suelo tamear yo los dinos y tal. O si os puede ayudar un poco. A los que juguéis solos. Eso que lleváis. Así que nada. Vámonos a otro mapa. Vale señores. Pues como veis. Estamos en el mapa de Génesis. Ya que la luna de Génesis. Sin lugar a duda. Es el mejor mapa para tamear diferentes dinos. Donde se encuentran los estegos. Mejor mapa para tamear estegos tex. Ya que hay un millón. Literalmente. Rextec. Sin duda. Mejor mapa para tamear rexes. Y también evidentemente trixtec. Esto solo en la luna. De verdad. Es un bioma brutal. Luego en el océano. Siempre vengo aquí a tamear basilos. Y diferentes dinos. De verdad que Génesis. Para tamear en general. Es un muy buen mapa. Vale. Como vais a ir viendo. Va a estar todo lleno de estegos. Va a haber un millón tameados. Va a haber un millón sin tamear. Va a estar todo completamente petado. Es normal. Ya que es Génesis. Así que no os sorprendáis. Para todos los que jugáis sin mapas. Chicos. De verdad. El Ark en sí. Ya es un juego carillo. Que realmente renta. Por las horas que le echas. Sinceramente lo amortizas. Pero de verdad. Jugar al Ark. Sin diferentes DLCs. O diferentes mapas comprados. Si os puede llegar a complicar. Dificultar mucho. Y ralentizar mucho el proceso. Ya que Génesis sirve mucho para. Farmear elemento. Para farmear cristal también. Es un mapa que sirve para farmear muchos materiales. Tampoco tengo ahora mismo la lista. Tamear muchos dinos. Y como este hay muchos. Cada mapa de pago tiene una especialidad. Que realmente lo hace rentable. La mayoría. Hay un este muerto. Vale. Así que eso. Verdad. Si tenéis algo de pasta. Y os mola el juego. Os recomiendo comprarlo. Porque siempre le vais a encontrar en utilidad a cada mapa. De verdad que la tienen. Vale. Pero no hay ninguna zona específica. Donde vaya a mirar por estegos. O por cualquier otro dino. Ya que en general hay en todo el mapa. Así que lo único que tenemos que ir haciendo es. Viendo todos los estegos. Cuando encontremos uno de nivel 160. O más. Lo dormimos. Vemos la vida que pilla. Y si es decente. Lo tenemos. Y si no. Pues nada. Aquí hay un montón de estegos tameados. Por todos los lados. Pero bueno. Nuestra función ahora mismo es. Ir mirando. Mirad lo que tenemos por ahí. Aquí tenemos una FOB. Realmente no sé qué hace aquí. Para farmear cristal. Supongo. Porque si no. Por esta zona tampoco hay mucha más cosa. Pero bueno. Quería que la vierais. Nada. 66. Ah mirad. Esta es una de las lunar. Que es una de las cuevas que se utiliza para farmear elemento. Voy a ver si está reideada. Ah pues no. Está libre. Está libre. No hay nadie. No la ha construido nadie. A ver. Es una cueva que se peta bastante fácil. Pero estas piedras de elemento. Cada una te da un montón con Strider. Aquí es donde vengo yo siempre a farmear. La verdad. En este tipo de cuevas. Lo he enseñado ya en algún que otro vídeo. Pero quería ver si estaba construido o no. Seguimos con la búsqueda. Otra fob aquí. Esta ya más gordita. Esta supongo que será. Pues no sé realmente de lo que es. Pero parece una fob de farmeo de elemento. A lo mejor de la cueva. O una fob de que querían reidear una base. Ni idea. Pero vamos. Y ahí tenemos otra. Vale. Aquí tenemos un Stego 174. Se está peleando. Bueno. Hay una base aquí al lado parece. Se está peleando con un Rex. Vamos a matarle el Rex. Para que no mata el Stego. Perfecto. Y ahora vamos a dormir al Stego. Tenemos unos 174 y 54. Vale. Vamos a matar al 54. Que no nos interesa. Matamos las bolas. Y nos ponemos a dormirlo. Ahora pues señores. Empezamos a dormirlo. Os recuerdo que si en este mapa. Mantenéis el panel táctil pulsado. Podéis ver todas sus estadísticas. Tanto la vida. Como la inconsciencia y demás. La inconsciencia. Perdón. Y demás. Esto os puede ayudar a la hora de tamear. Ver si va a ser bueno o no. Y demás. Así que vamos a dormirlo. Tiene 4000 salvajes. No es muy bueno de primeras. Pero bueno. Podemos tener suerte aún así. Creo que le queda una más. Listo. Le queda la última. Y 3, 2, 1. A dormir. Vale. Pues señores. Vamos a probar suerte. Primer Stego. Que tameamos. Vamos a ver con cuánta vida sale. Vale. Le metemos las vallas. Vale. No hemos traído vallas. Somos literalmente imbéciles. No hemos traído vallas. Y estamos en un bioma en el que no hay vallas. ¿Tengo puntos? Tampoco tengo puntos. Vale. Pues vamos a tener que esperar que Elena nos diga hola. Nos de los 300 puntos. Y con eso compramos vallas. Madre mía. Qué desastre. ¿Cómo empezamos? Pues a farmear. Que nunca es un mal momento para farmear. Tener siempre eso en mente. Vale gente. Pues mirad. Mientras esperaba el tiempo aquí a FK. Mirad lo que acabo de ver. Un raptor atacando a mi este. Ya puedo comprar con los hexágonos. Unas vallitas humildes. Pero le han pegado una paliza al estego. Que le va a quitar todos los niveles. ¿No? Literalmente una bazofia tío. Me han jodido al estego. Bueno. Es el precio de pagar ¿no? Evidentemente. Es el precio que he tenido que pagar por no comprarme el este. Podría despertarlo. Volver a que se levante y tal. Pero bueno. Da igual. Buscamos otro. No pasa nada. Ya tenemos vallas. O sea que ya no hay que hacer nada más que encontrar a uno bueno y dormirlo. No sé dónde estará la base de esta gente. Aquí debajo puede ser. ¡Epa! Sorpresa. Invictus. Sorpresa sorpresita. Y esta basecita. Vamos a intentar acercarnos sin morir. Estaría bastante bien no morir. Uff. Base interesante ¿eh? Base curiosa e interesante. Un poco complicada de raidear. Pero no imposible. Base curiosa e interesante. Ahí no hay torretas. ¿Dónde está el límite del mapa? Que te teletransporta. Y pude ir por aquí abajo. Ah no. Allí hay más. Vale, vale. Al fondo hay más. Aún así. ¿Creéis que si me pongo allí me pega alguna torreta? ¿Y eso? Uy, 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 uy. Aquí se pueden hacer cositas creo yo ¿eh? Aquí creo yo que se pueden hacer cositas. Vamos a seguir buscando estegos. Y ya... Ya veremos qué hacemos. De todas formas me la apunto. Mirad que estego más guapo. Una pena que sea nivel 60. Vale, 174. Por fin, después de literalmente dos horas dando vueltas. Tenemos un estego decente. Por favor, tenga buenas estadísticas. ¿Cuánta vida tiene salvaje? 4.000. Empezamos mal. Empieza mal la cosa. Mira, como te caigas. Te voy a buscar el infierno y te... Harto la cabeza, vaya. A uno bueno que encuentro, tío. Bueno, bueno. De centillo, digamos. Vamos a ver si ahora tenemos un poquito de suerte ni que sea. ¡No! No te tires. No huyas de mí. Acepta tu destino. Que es estar conmigo para siempre. Venga, a dormir. Le metemos las vallas. Ahora sí que sí. Adentro. Vale, lo tenemos tameado, señores. Llegó el gran momento. Vida. 5.600. Vaya basura. Pero sinceramente me vale. Ahora mismo me vale. Dale como están las cosas. Vamos a seguir pillando bichos. Y a ver si tenemos un poquito más de suerte. Vale, mirad lo que tenemos aquí, chicos. Mientras tameaba. Headshot. Venga. ¡Para casita, chaval! ¡Para casita! A dormir. Buenas noches. Me pongo así porque la rata me ha atacado por la espalda mientras tameaba estegos. La pedazo de rata. Vale, señores. Vamos a ver qué tenía. Y mirad. ¡Oh, oh, oh! ¡Hoy va! ¡Loco! Estegos. Tortugas. Rex. Trikes. Trikes. 5.400. Nah, son malillos, la verdad. Los estegos son todos malillos. No os voy a mentir. Oye, de verdad. Últimamente las cosas nos salen muy bien, ¿eh? Todos los unos para uno los ganamos. Van inflados a loot. Últimamente las cosas nos están saliendo mejor de lo que deberían salir. La verdad. ¿Algo más que robar por aquí o suficiente? Cogemos a la hembra esta, señores. Y pa' casa. Listo. Vale, señores. Pues ya está guardado. Una vez más, saliéndonos las cosas bien. Brutal, ¿eh? Sinceramente brutal. Vale. Pues después de todo esto, vamos a dejar todo esto en base. Y nos dirigimos al mapa de extinción. Diréis, ¿para qué? Para coger hembras de nivel bajo. Así que colocamos el transmitter que nos sobran. Y nos vamos, chicos, al mapa de extinción. Vamos pa' allá. Vale, pues señores. Ya hemos dejado todo en base. Ahora vamos a reaperecer en el desierto. Porque vamos a empezar a tamear dinos. Tenemos que pillar peteras de nivel bajo. Estegos. Podríamos pillarlos también aquí. Aunque en el Genesis también es fácil conseguirlos. Y alguno que otro. Si podemos pillar tilas o yo que sé. Lo que se nos ocurra. Pues nos renta. Tiramos esto. Ahora vamos a hacer todo el elemento. Y chicos, comienza la búsqueda de niveles bajos. Acordaos. Solo dinos, hembras. Para ser exacto, de nivel muy bajo. 5, 10, 15 máximo. Lo que vamos a hacer va a ser una actuación con... Vale. Petera nivel 10 macho. Petera nivel 60 macho. Como ya sabéis, solo nos sirve hembra y nivel bajo. Aquí hay un drop. No tengo nada para hacer drops. Es que otra cosa mala de jugar solo, tío. Es que hacer un drop es muy complicado hacerlo solo. Si no, me rentaría. Vale. Aquí tenemos otro petera. Nivel da igual porque es macho. No he visto ni nivel, pero bueno. Al ser macho ya no nos sirve. Seguimos la búsqueda. Aquí tenemos a otro. Hembra 15, pero es corrupto. No nos sirve. A ver este. 40 macho, nada. Como veis, la mayoría de niveles son muy bajos. Pero no es tan fácil encontrar justo a la hembra a nivel bajo. Es decir, se te puede llegar a complicar un pelín. Aunque no es de las cosas más difíciles, la verdad. Aquí tenemos a otro. Nivel 10, pero macho. No nos sirve. Ya sabéis. Hembra. Vale. Por aquí tenemos otro. Nada. Otro macho, chicos. Son todos machos, tío. Qué mala suerte, de verdad. Eh, mirad quién está jugando en el server. Está jugando... Bueno, es que no lo veis. Que tengo la cámara en el chat. Mirad quién está jugando. No sé si conocéis hasta el chaval. Bueno, no sé si os suena de algo. Eh, para los que hayáis visto la serie que jugamos viviendo en la oil, que reideamos la perra online, que reideamos, eh... Eh, lo de fuera de la church, después de la desgracia también online. Pues este chaval es uno de ellos, con lo que jugamos en tribu. No sabía que estaba jugando en este server, eh. Se está riendo de uno para variar. Eh, voy a decirle algo. Eh, vamos. Le insultamos un poquito. Hay confianzas. Tampoco muchísimas, pero bueno. Hay confianzas. Hemos jugado ya en varios servers. Sigue insultando al otro. Este chaval, ¿cómo puede ser tan tóxico, tío? Bueno, un fan. Ya empiezo. A ver. Otro petera. Hembra 45. Nada malísimo. Dime, bebé. Vale. Tenemos aquí otro petera. Macho 45. Joder, tío. Estoy teniendo muy mala suerte, eh. De verdad que estoy teniendo muy mala suerte. No suelo tener tan mala suerte con los niveles bajos. Macho 15. Por favor, una hembra. Solo pido una. No es tan difícil, eh. Macho. Nada. Hoy no salen las cosas, chicos. Hoy no es el día de tamear. De verdad que hoy no es el día de tamear. Sí, estoy empezando. Flow humilde, tú sabes. Qué payaso es este. Flow humilde. A saber la base que tiene. A saber la base que tiene, tío. Flow humilde. Voy a preguntarle dónde vives. ¿Estás solo? Yes. Vale. Se nos está complicando un poco la caza de peteras, eh, señores. Aquí tenemos otro. Macho 15. De verdad. No es normal, eh. No es normal. Es ponerme a grabar y es que no sale nada de tameo, tío. Otro macho. Nada. No sale. Hoy las hembras no existen, chicos. Oficialmente las hembras se han extinguido. A partir de ahora solo hay machos en arco. Se van a extinguir los peteras, tío. De verdad. No es normal. Lo normal, tío. Todos machos. Qué barbaridad. Vale, señores. Me ha dicho este chaval que me una a grupo. Sinceramente me da un poco de palo. No te voy a mentir porque me voy a desconcentrar. M20. Me vale. Venga. Perfecto. Perfecto, tío. Dios. Lo que ha costado. Este aquí era 25. Vale. Por favor, eh. Por favor, no te escapes. Bonita. Por favor, me ha costado. Y eso que no era el nivel tan bajo. Pero bueno, me vale. Vale. Pues lo dormimos y ahora nos subimos a grupo. A ver qué quiere. Vale. Dormido. Por favor, que nada le pegue, eh. Hay que defender a esta criatura con nuestra vida si hace falta. Este bicho no la puede liar. Ven para acá. 3, 2, 1. Boom. Fuera. No quiero liadas, eh. Por favor, no quiero liadas. A ver, qué quiere. Uh, not. Escuchas, perro. Bro, no empieces. Escuchame, ¿qué pasa? Perro. Pues nada, aquí estamos. Yo perro tú, eso es lo primero, eh. No, perro tú. Estás aquí jugando e insultando a los queridos, bro. Compártate un poquito. Yo sé lo que tú quieras, bebé. Que me han hecho malísimo. ¿Llevas mucho o qué? No, llevo un día así. En plan, algo humilde, ¿sabes? Llevo un 2x2 y eso pasa que estoy jugando yo con un colega. ¿Eso hay 2? Sí, tío, algo humilde. Algo humilde. A ver, ¿dónde vives? Eh... No la corres. El puño de X32, 11. Que es que me he pillado hoy justo la pet suite esta, tío. La S suite esta. Es la hostia, eh. Sí, sí, está guada, ¿no? ¿32, 11? Sí. Vale, pues vaya. Te espero en el río este. Vale, tú, ya estoy por aquí. Vale, estoy por aquí por el río. ¿Eso o qué? Con una araña. Qué raro tú con una araña. Con una araña. ¿Te eres, no? Y tú muerto. Qué susto, cabrón. Cabrón, pero si estaba aquí encima, perro. Mira la rica humilde, pintadito. ¿Quién te crees, pintadito? ¿Qué pintadito flipado? Pintadito entero. A ver, ¿qué nivel eres? Venga, me voy a poner un S suite. 153. Nah, empezaste ayer, ¿no? Humilde, ¿no? Te lo juro por Dios que empecé. A ver, voy a guardar esto. ¿Quieres que te reclutes para ver la base o algo? Dale. Tengo un hueco. ¿Trae un hueco? A ver la base humilde. No te asustes, eh. Está muy todo. Cuidado, eh. Cae en el árbol este. Cuidado, te vas a ir lagueado y eso. Sí, sí, estoy notando ya el lag. Bomba, eh. Hermano, ¿pero y esto, loco? ¿Cuántas vistas han construido, loco? Vente, mucho, mucho, vente. Tienes mano cargadita, eh. ¿Esta es la base o qué o esto qué es? Eso. ¿Qué coño es eso? Yo que sé qué es eso, jajajajaja. ¿Dónde vivís? Eh, nada, ahí. Que tengo ahí un laguito pillado. Pero que llevo poco y yo que llevo un día. Esto es que aquí se nos acoplaron uno y me tocó huipar. No te preocupes por esto. Esto es todo de humilde dominancia, pero vente para arriba. ¿Dónde estás? Y mirando, cabrón, ¿qué es esto? Bueno, ponerte una vuelta. Que me han puesto aquí un transmite, ellos. Que es que hoy no me he metido y me han puesto un transmite aquí por la cara. No cargar ni la mitad. Sí, te van a fobear, seguro. Miana, mañana. Seguro, te lo juro, eh. Estuve picando por el disco a ver si me fobeaban, hermano. Estaba dos días sin conectarme y no me va a fobear a nadie. Pues que ni carajo me gustaría verla, pero es que no carga. ¿Te va la? No, va muy bien. Va fluidito. Ah, ¿te va bien? Que cabrón. Sí, sí, fluidito, fluidito. Te lo juro y te tengo que reiniciar cada dos por tres. Me acuerdo que en el mall no me lo han petado. ¿Qué es esto, perro? ¿Qué tenéis aquí montado? Pero es que es verdad que somos dos personas, ¿eh? Y el gig ahora es que lo está jugando, ¿eh? Qué fumada es esta, ¿no? Y yo también, hombre. Pues tome lo buildeado yo, ¿sabes? Como un perro. Entretenido, ¿no? Y un día me dio la picada, tío, el tercer día. Y quité toda la defensa, me puse a las 10 de la mañana y acabé a las 6 de la noche. Vaya reventada la cabeza. No se ha atacado a nadie. Es que me va a atacar. Si dieran una medalla porque no te hagan pular en todo así, ese tío me la llevo yo. Vaya perro, chaval. Cuando me has enseñado el 2x2, ese tío, digo, hermano, capaz. Capaz la rata esta de decirme que viva ahí. Que vaya. Es que cuando te he dicho un tía grupo, diga, a este le tengo que hacer una bromita. Es que estoy jugando solo, ¿sabes? Estoy haciéndome una serie solo. Solo que he parado los raideos y eso es lo que es imposible. Mira, tú, quédate aquí y yo. O sea, a mí me falta uno porque este juego a diferente horario que yo. Entonces estoy yo solo también para los raides y eso. Lo que tiene aquí montado la pedazo de rata. Si es que lo sabía, tío. Ha flipado, ¿eh? No, me dices un día, tío, sí, un día. ¿Qué parte? Vete, vete, tío. ¿Dónde es para acá, perro? Me va esto a un FPS. Saliendo, saliendo izquierda arriba. ¿De los buos? Sí, sube arriba de los buos. Aquí ya me tengo la... Sigue por ahí, que está la parte pequeñita. Es que es donde me he estado criando los lightnings. Me los cría ya por... Chiquitos lightnings. Rautísimos, ¿no? Con 30.000 de vida, 1.700 de daño. Mira, hijo, hermano. Ya tengo un pan, tío. ¿Qué tenéis de todo? Mira, tírate por aquí. Ya que aburrimiento, tío. Vaya malito de la cabeza. No, malito, no, malito. Malito, que me lo he buildeado yo. Que a mí no me ha ayudado ni Chris. Vaya locura. Es lo que tiene, ese es el alfa. No, suerte, bro. Tiene una base buena. ¿Soy los alfas o qué? Bueno, a ver. Vaya pregunta, ¿no? Hermano, que miré el triple log, hermano. Que miré el traje, tío. Es que literalmente, que no... Realmente digo, suerte para atacar esto. Y se lo he dicho a los que... A los que se la dan de que son los mejores. Se lo he dicho, digo, cuando quieras te espero en el alfa. Y me dice, va demasiado lag. Tío, pero ese es tu problema. Vino en Play 4, Vector. Y me habló por el chat, en plan, por el chat de Play. Y me dice, por favor, puedes matarme hacia abajo. Que me ha dado lucro y no puedes. Por favor, puedes matarme, ¿sabes? Que no puedo jugar. Te lo juro. Te lo juro. Una locura, la verdad. Es preciosa. Está guapo. ¿Qué habéis dicho? ¿Que tienes un hueco o qué? Sí. ¿Me puedo acoplar? ¿Qué pasa? Que te quieres quedar. No, yo lo sabía. Hombre, yo. No te voy a mentir. Yo, jugar solo está muy guapo. Jugar solo está muy guapo, pero... Si hay un huequecito humilde. Aunque yo me iba a ser solo y tal, puedo seguir ahí a tope. Pero es que para los raideos se complica, ¿sabes? Que no, hombre, que te vengas para acá, no te preocupes. O sea, que yo estando solo, yo quiero que te lo metas. No, no, solo no. Yo voy a ir sobreviviendo como una rata agarrada. Es que si tú superas con esto ahí... ¿Queda una cascada? No, no, no. Tiene un sitio agarrado el techo con... Con cuatro medusitas ahí, como un ratón, la verdad. Que ratita. Como una buena ratita, sobreviviendo, ¿no? Es lo que tiene. Escúchame, tú, ¿de cuánto tiene los gigas? Bueno, una medita, no, un drop de chill entre los dos. Sí, vale. Pero que yo no tengo 3,50 criados. Bueno, del que sea, tú dame algún FFA y nos lo hacemos en un momento, ¿sabes? Pero sí, coge, coge, coge. Es que tengo mono, tío. He visto antes unas menas, unos drops. Da, da muchas cosas, tío, da muchas cosas. ¿Están chataos? Da mucho PP ahí, sí. ¿Tú crees que nos hacemos uno morado aún teniendo el FFA? ¡Oplicado, ¿no? Ahí está es colado, eh. Bueno, pues uno rojito, ni que sea. De hecho, no hay cual estuviera en nevera. Toma, toma, aquella que está apartada. Thank you. Vale, ¿vamos para allá o qué? Pues, ahí TP. ¿TP a dónde? Eh, en donde lo estamos. Que, en verdad, podríamos tener, te lo juro, eh, el triple de base. No pasa que estoy aburrido ya, porque con la cosa esa de jugar solo y... Hombre, ¿cómo para no? Eso aburre un poco. Vale, pues chavales, vamos a intentar hacer ahora un drop morado, que para los que no sepáis es el drop más difícil de ARK, que en este servidor además están modificados y te dan un montón de cosas. Hacerlo entre dos con estos gigas, no sé si vamos a poder hacerlo, ya que el mío no es ni criado, pero bueno, vamos a intentarlo, ni que sea, y que sea lo que Dios quiera, pero la verdad, si faileamos, faileamos, si sale bien, pues salió bien. Tienen carchas, pero no son muy buenos. Ha pegado el vídeo un giro de guion tocho, que sinceramente no sé muy bien cómo he acabado en la tribu de esta gente. A ver, bueno, a ver, lo habéis visto, pero yo que sé, ha pegado, últimamente los vídeos pegan como muchos giros de guiones, ¿no? Últimamente en esta serie que estoy jugando solo están pegando como muchos, de repente pasan cosas, no sé, inesperadas. Así que bueno, vamos a hacer el drop y a ver, luego al final del vídeo os voy a preguntar a vosotros, ¿vale? Voy a dejar la decisión en vuestras manos de si sigo jugando solo o si me uno a ellos. Luego al final del vídeo os comento. Vamos a hacer este drop y vemos lo que hacemos y a ver si lo conseguimos completar. Sí, que sí, que me tiré todo lo que quiera, pero me ha desaparecido. Está aquí, cabrón. Ha caído encima, justo. Te lo juro, yo no lo veo, bro. No te carga, pues está aquí. Bueno, llevarás a ver. No, no, que estoy aquí, bro. Espérate, espérate, no te vayas. Vale, ahora, ahora. Ya me ha cargado, calla. Ha desaparecido, dices, sí, por arte de magia, ¿no? Me tienes que alejar un poquito, cállate. Claro, chaval. Me tiras gigante. Ten cuidado que seguramente te grifes. Has gigado más feo, ¿no? Está guapo. No, nunca he hecho un drop, tío. Es el primer drop que hago. El height, el height que no te lo valo. Maldita rata, pobre, tío. El height quédatelo, tío. Bueno, señores, primera ronda hecha. Vamos con la segunda. Vale, pues, señores, ronda dos hecha. Estaréis viendo clips sueltos. Tampoco voy a poner todo el drop. Porque es un poco coñazo, pero bueno. Ronda dos hecha. Ya sabéis que para terminarlo, terminaremos en la ronda 6-7, más o menos, supongo. Si es que nos da, que no estoy muy seguro. Pero bueno, de momento vamos bien. Vamos bien, vamos bien, señores. De momento vamos bastante bien. Ahora empiezan a venir en esta o en la siguiente ya los tecno reses y eso, que es más complicadillo. Pero bueno, de momento estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Ronda cinco, chavales. Ya quedan dos. Mirad lo que empieza a venir ya. Vale, chavales. Ronda seis. Os explico un poco cómo normalmente hacemos los drop morados. Y cómo lo suele hacer la gente. Ahora a partir de la siguiente ronda, es decir, a partir de la ronda 7 creo que es, no sé si es el número exacto, el drop se puede parar. ¿Vale? Es decir, aquí te puedes tirar haciendo rondas, no infinito, pero te puedes tirar mucho tiempo haciendo rondas. Creo que a la ronda 12 o así, según me ha dicho Nott, el loot ya no mejora. Porque con cada ronda que pasa te va dando mejor loot. A partir de las 7 lo puedes parar. Cubredlo, cubredlo. Y en este server te ha dado un loot muy, pero que muy aceptable. Así que vamos a hacer esta ronda, lo paramos y ya está. Tampoco vamos a pasarnos que yo tengo... ¡Buah! Son dos, ¿eh? Se nos lía, se nos lía, se nos lía. Se nos complica. Se me está pegando un frica, tío. Se nos complica. Ahora yo tengo a uno, por lo menos. Vale, ya me he comido uno, ya me he comido el otro. Es que han venido los dos en plan que no venían agresivos. ¡Buah! Mira, drop. Sí, pega, pega. Con el buffo ese de alfa. ¡Uf! ¿Cuánta vida le queda? Se queda, la queda. Tres mil. Tienes que matar eso, bro. A escopetazo, ni que sea. No, no, no lo he devocado. Comete, comete... ¡Hermano! ¿Cuánta vida? Dos mil quinientos. ¿Cómo se lía en un momento, eh? Dos mil quinientos. Ya está, ya nos falta hacer más, ¿no? No, no, ya está. Ya en esta lo para. En plan, van a venir, pero ya lo paro. Sí, páralo, páralo. Comete... No, no, pero hay que matar. Hay que pasar a las siete. Ya, ya, pero ¿qué queda? Dos. Dos. Dios mío. Se nos ha liado de milagro. Literalmente dos mil de vida. Tú puedes... Pues bájate tú para pararlo. Tienes que darle a... Parar al tránsito, ¿vale? Y cabrón, que... Pero... Erro. ¿Qué he hecho otros? Vale, pues voy a... Voy a buscarlo. Pero no me sale, a mí no me sale. No, todavía no. Es que hay que pasar... Ya, ya, pero que no me sale ni el nombre al acercarme. En plan, que no lo veo tan bien, ¿eh? Oh, qué va. Lo tengo un poco billo bugueado, pero creo que puedo pillar el punto. Yo lo tengo aquí justo. Falta uno. Ahí voy a buscarlo. Vale, que si lo matas rápido lo paro y le di anje pitting. Y si parten el tránsito lo partieron. No, cabrón, que va. No lo hacemos, bro. Tiene 2000 de vida. Joder, tres horas aquí para nada. Aquí va, aquí va, aquí va. Es que yo creo que me lo peta el carno ese que está ahí. Simplemente el carno ya se lo reviento. Que va. Pues qué guapo, tío. Y encima ahora está todo lleno de bichos, bro. Qué guapo, la verdad. Bueno, pues señores. Tres horitas aquí para nada. Bueno, tres horitas, 20 minutillos. Es lo que hay. Bueno, pues señores. Drop terminado. No hemos podido... En plan, lo hemos completado, pero se ha bugueado. No ha dejado terminar. Así que bueno. Hemos perdido un poquillo el tiempo, por así decirlo. Pero por lo menos sé que podemos hacerlos. Casi se nos complica al final. Casi se nos lía muy vasto. Pero bueno, ya está hecho. Vale, vamos a ir ahora a base. Vamos a criarnos diferentes dinos. Y veremos si podemos meter un raideito. No sé si en este vídeo meteré un raideito. No creo, la verdad. Porque tampoco puedo grabar mucho más. Tampoco quiero hacer el vídeo súper largo. Pero... Son buenas noticias lo que ha pasado en este vídeo. Vale, señores. Ya estoy yo solo. Sinceramente, no entiendo mucho cómo he llegado a esta tribu. Cómo he acabado aquí. Estoy grabando esto más tarde porque una vez que termine el drop me tuve que ir. Así que nada, vamos a criarnos ahora un par de cositas. Un par de gigas, estegos y demás. Y os comento lo que os quería decir. Y es que como ya sabéis, chavales, el tema de jugar solo para los raideos es muy complicado. Entonces, quiero que me digáis por los comentarios, chicos, si os parece bien que me una a esta tribu. Que juegue con ellos. Sé que ya dejaría de ser una serie en solo. Pero, como ya os he dicho, los raideos en solo es muy complicado. Tengo que atacar siempre a bases offline. Tengo que atacar siempre a bases pochillas, entre comillas. Se me está complicando mucho grabarlos. Porque empiezo a raidearlos y se conectan. Y me tengo que ir porque estoy solo. No puedo atacar una base solo. Entonces, el tema de los raideos, PvP y tal, se me está complicando traerlo en vídeos. Y hacerlo lo más entretenido posible. Entonces, lo dejo en vuestras manos, chicos. Quiero que me dejéis por los comentarios si Vector, únete a esta tribu. Me parece bien y así hace raideos. O, no, Vector, queremos la serie full solo. Sigue jugándola en solo. Y nada, tiene que mucha gracia, pero salte y sigue jugando en solo. Así que, chicos, muchas gracias por ver el vídeo. Darle like si os ha gustado. Y acordaros, por favor, de dejarlo por los comentarios, ¿vale? Yo voy a crearme un par de bichos. Y... Por si acaso, al final me quedo. Y nada, señores, muchas gracias una vez más.